bienvenido gente a un nuevo video porque le estan haciendo rally este de 1.7 billones refijo ingles no se raza pero ando un chingo de lag en este KBK acá le mataron al vato acá nada acá como 3 millones acá como 3 millones más o menos y creo que acá también 4 millones 7 millones acá pues 7 11 y 13 millones 15 7 millones como unos 18 millones 15 a 18 millones lo han matado a ver a ver ahí esta mira ahí esta otro 704 millones 1 billón 704 millones y 11 millones y 11 millones lo van bajando poco a poco a ver cuánto fall hit uy le mató le mató 6 millones por ahí 6 millones y acá le mató 1 millón a 2 millones más o menos está buena está buena la guerra entonces la perrona le va a hacer rally otro sacó sacó un hit este que buen hit de este we sacó con con caballería con con caballería con caballería con caballería ¡Uy! ¡Quemado! ¿What? ¿What? ¿Quemaron? ¿Qué? ¿Para los LH? ¿Persian? ¿What? ¿Sería? Millón 688 millones Puede ser ya el vato ya ¿Qué? Uy! ¿Ese estampó? ¿Van a cerrarle otro? Mato 2 millones este El otro Mato 2 millones Ustedes quedan tropas Millón 637 millones y... ¿What? ¿Es un rally falso o qué? ¿Es un rally falso? Millón 637 millones ¿Ese estampó? ¿Ese estampo? ¿Es un rally falso? A ver... Nel 37. ¿Es un rally falso? Uy! y 95 millones mamá le bajó 2 millones en pantería lo que le está haciendo más daño a la caballería no, tiene antil tiene antil loco la van a dejar ir raza el peor es que el vato este se quedó con un armadura así como de infantería y haciendo tropas imagínate que cuando vuelva va a tener un chingo de recursos afuera como que andaba haciéndote 4 el vato haciendo tropas a ver 1 millón 592 millones o mil millones 592 millones buenísimo la guerra rey en la muerte what ahí va ahí va ahí va ahí va y 592 y le capturaron what the fuck dh what capturó capturó este güey el otro no manches bro costillería le capturaron este pantería ok pero a este güey la dejaron ir pero a este güey la dejaron ir otro uy mierda güey este como pégala luego con infantería pido 471 y quedó uy 328 bajó más de 100 millones mierda pegan duro los DTF le bajó le bajó un millón pues aquí le ha bajado más de 4 millones más ya él era un solo 1.300 1.280 le dejaron ir 1.280 1.858 1.53 ahí quedó el vato así fue una seriadita el vato que se quedó dormido raza